El ya miembro del Comité Central Ponte Nacional, licenciado Miguel, Miguel, Miguel González. Compañeras y compañeros, bailando en el colegio, y este dictado de bronce que tienen ustedes aquí, como representante de Altagracia, acompañando a Fran Matos. Yo digo que no se ha aprendido mucho, pero por la acción que veo aquí, le apoyo y vestido a Fran Matos. Aquí se va a hacer en Altagracia lo que Fran Matos dice. Yo a Fran de Coloco, precisamente, hace más de 20 años, cuando yo estaba dirigiendo la seguridad, el compañero Juan Bosch, Fran era, trabajaba y compartía nuestra seguridad. A partir de ahí, hicimos una visita personalizada. Pero quiero decirles, que hace una semana, Fran me llama y me dice, te voy a organizar el mayor acto que se va a servir de la gracia para apoyo de tu candidatura. Bueno, Fran, lo necesito, porque todos los votos de Villa que tú tienes, ya con eso le garantizo, ser bien representante central, que la situación no va a dar en la vida. ¡IPLAN yesca, MUCHOS HIJOS, PUES IDENOS MUCHOS HIJOS! ¡Penmenos HIJOS, HUMAN descobrir todos, памència, MUCHOS HIJOS, PUES UNAT einzurda a El Toro! ¡ onlinenu más ahajajaja, MUCHOS HIJOS, Yo no hago competencia con ningún dirigente local que aspira que ustedes entran porque mis votos son nacionales, pero tengo la suerte de que me faltaban los votos reales de Villanagracia y aquí están. Solo y tanto, me voy tranquilo, me voy satisfecho de que van a haber dos compañeros que van a estar en el Comité Central, uno por lo nacional y uno por lo local, que es el compañero Framato y que nos habla Miguel García. Eso indica que nosotros nos comprometemos a que inmediatamente salgamos a la Comunidad Central, seguir trabajando como siempre lo hemos hecho, porque Fram y yo siempre tenemos que tener un motivo histórico que hay un trabajo personal, de que lleguemos al PNN, seguir con el PNN en el gobierno, en el 16, en el 20, en el 24, en el 28, en el 22, hasta que se quedan los hijos. Muchas gracias. Gracias.